La incubadora que fue tan deseada que cuando volvió la gente, pues, la olvidó. ¿Alguna vez deseaste tanto algo que veías en televisión o que por moda todo el mundo lo quería y cuando lo obtuviste te diste cuenta que no era lo que esperabas? Pues algo se ocurrió con una incubadora completa de Free Fire, que fue tan deseada que cuando llegó, la comunidad simplemente, pues, la olvidó. O sea, llegó, la tuvieron y se dieron cuenta que no era lo que esperaban o lo que tanto deseaban. Falsas expectativas, prácticamente. Y en este video vamos a hablar, por supuesto, de eso. De la incubadora que antes fue tan deseada y ahora, pues, ya nadie se le equipa. Así que ya lo sabes, mi hermano, no nos pongamos tristes. Deja ese bello like que siempre me ayuda. Si te gusta mi contenido, mi hermano, suscríbete, forma parte de esta familia. No sé, ahí miras tú qué haces. Así que pilas, ponte cómodo, que por mi parte no se diga más. Y vamos con el video. Bueno, en el 2019, el que hayan salido unos payasos de colores como incubadora y traje extra en solitario, no fue tan bien recibido o a la gente la verdad no le importó tanto como uno lo piensa en la actualidad. Como que, wow, qué increíbles trajes, la gente debió haberlos comprado por montón. No fue así. Créanme, yo viví esa época y por favoritismo al color amarillo, por mi equipo favorito, es que elegí adquirirte el criminal amarillo, el más barato de todos. Pero de allí la llegada de la incubadora de criminales en enero del 2019 no fue tan exitosa hasta mucho, pero mucho tiempo después. Tipo 2021, 2022, en donde la palabra exclusividad y veteranía, pues, eran de lo más hablado. Con el regreso de las incubadoras antiguas como las de Dean o Yin Yang, entre otras, al juego, y los rumores de que la incubadora de criminales había sido borrada de los archivos del juego porque había sido demandada por otras empresas, pues, hicieron que la comunidad se viera fascinada por estos compas que estamos viendo. Ya que, como comenté, en el 2021 y 2022, el que tengas algo antiguo que no haya vuelto a salir al juego, pues, te hacía un veterano y podías presumir que fuiste uno de los primeros en jugar esta vaina. Y es por eso que esta incubadora, por un largo tiempo, fue de las más deseadas, la más exclusiva, la más inalcanzable por la comunidad. Tanto así que hasta los youtubers se sentían identificados con estos trajes exclusivos, entre comillas, que hasta logos se hacían para darse a conocer en internet. O sea, ya tenían incluso una imagen propia, ya la gente se hacía dueña, ya la gente prácticamente se sentía única, exclusiva por tener esto. Y bueno, eso, pues, por ser de los pocos que tenían estos trajes de criminales en esos tiempos. Todo iba bien, eran deseados y amados hasta que llegó el día. Garena anunció en sus redes sociales el regreso del escuadrón criminal, incluyendo el, entre comillas, más exclusivo Criminal Verde, acompañada, pues, obviamente, de un modelo de criminal de neón de relleno, pero que igual llamaba la atención su estilo y, por supuesto, más dinero para Garenita, pues, el meter un criminal nuevo. Todo se salió de control. Todo el mundo buscaba la manera de conseguirlos, sacar diamantes de donde sea posible para por fin tener uno de estos criminales en el poder. También fue recibida la llegada de estos criminales que Garena ese mes facturó demasiado billete por el regreso de estos. Entrabas a las partidas y encontrabas criminales de colores por todo lado. Recordando que hasta nosotros, los influencers, pues, nos dejaron regalar un par de paquetes con todos los criminales a muchos seguidores. Imagínate esperar por muchos años y que venga Viter y te regalen un directo este paquete con cuatro criminales solamente por ganar una sala. La gente se volvía loca, mi hermano. Una locura completa. Era demasiado raro encontrar a alguien que no se haya sacado al menos a un criminal el día en que regresaron, pues, en agosto del 2022 a Free Fire. Pero por otra parte, el lado oscuro de esto es el que Garena sabía lo deseadas que eran estas skins para la comunidad y el valor sentimental que éstas tenían. De tal forma en la que Garena trajo estos trajes a la tan, pero en eventos que eran una clara estafa de diamantes. Eventos que nadie en esta región quiere por lo feos y costosos que son. Pero dejando todo eso a un lado, entrabas a las partidas y encontrabas criminales de colores por todo lado. Pero bueno, como era de esperarse, el uso y el abuso hicieron que estos tan deseados payasos de colores sean tan cansados de ver en todo lado que la razón principal por lo que la gente los usaba, pues, finaliza al ver que todo el mundo los tenía en su poder. O sea, la exclusividad. Dejaron de ser exclusivos y dejaron de ser tan usados. Y a la vez tan deseados. Al día de hoy, es rara la vez que me encuentro equipado a alguien con alguno de estos trajes puestos. Y es que la verdad, gente, opinión personal, pues, en sus tiempos eran bastante llamativos, pero el hecho de que sean un solo traje y no se puedan combinar con nada más hicieron que no sea el éxito como, bueno, lo fue hace mucho tiempo atrás. La comunidad se dio cuenta que la razón principal de que estos trajes eran usados era por su exclusividad. Y al traerlos de vuelta y ver que todo el mundo los podía tener, también hizo, pues, que quedaran en el olvido, mi hermano. Al día de hoy, es rara la vez que me encuentro equipado a alguien con alguno de estos trajes puestos. Y sí, mi gente bella, esto ha sido, pues, por ahora la incubadora de criminales. Una que fue tan querida por la comunidad y simplemente, pues, ahí quedó. Un caso bastante raro, bastante curioso en Free Fire y que siento que si vuelve a ocurrir con otras cosas como el regreso de alguna Sakura o Hip Hop, pasará igual. Porque son cosas que la gente desea tanto por su historia y por su exclusividad que si vuelve pierde el sentido, al igual que la incubadora que acabamos de ver en este video. Me gustaría saber qué opinas del tema. ¿Lograste conseguir alguno de estos trajes? ¿Obtuviste esta incubadora la primera vez que salió? ¿O la obtuviste la segunda vez que salió? Y, por supuesto, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Sientes que está olvidada? ¿Sientes que es exageración? ¿O te da igual? Yo, la verdad, nunca utilicé estos trajes. Ni cuando salió por primera vez y me saqué el criminal amarillo, ni cuando nos dieron todos estos por una segunda ocasión cuando regresó. La verdad es que simplemente me lo equipaba, pues, para crear contenido, para hacer los videos de las cosas que han regresado, y, bueno, solamente para hacer videos para YouTube. Pero de ahí para jugar, para equipármelo porque me gusta, pues, no, gente. Son trajes completos, no los puedes combinar. Y, bueno, eso, para ser sincero, aunque sean los mejores criminales del mundo, el mejor traje del mundo, pues, pocas personas lo van a usar siempre, ¿no? Porque no se combinan, son trajes enteros. Pero, bueno, la última palabra aquí la tienen ustedes, y me gustaría leerlos. Un placer haberles traído el video del día de hoy. Dejen ese bello like que siempre me ayuda. Y, bueno, por mi parte, no se diga más, y nos vemos en un próximo video. Adiós.